¡Venga de coro! ¡Zorro, zorro! ¡Su espada no fallará! ¡Zorro, zorro! ¡La sepa le esparcará! ¡Zorro! Soy Alejandro de la Vega y he venido a ver a la señora y señorita Torres que están aquí prisioneras. Lo siento mucho, señor, pero el comandante ha ordenado que nadie hable con ellas. Sírvase a informar al comandante que no se trata de un ruego, sino de una demanda legal del derecho de visita. Además, se acusa a la señora y señorita Torres de que, a sabiendas y voluntariamente, conspiraron para desafiar al representante legal del rey de España y... ¿Quién es? Soy yo, el sargento García, capitán. Pase, sargento. Don Alejandro de la Vega está afuera, señor, y le manda a ver a las prisioneras, la señora y la señorita Torres. Ya tiene sus órdenes. Lo sé, capitán, pero no está dispuesto a oír razones. Insiste. ¿Quién da las órdenes aquí, el comandante o don Alejandro? Don Alejandro es un hombre influyente, capitán, y no debe tratarlo así. No sería prudente. ¿Se trata de un consejo legal, licenciado? ¿El comandante debe recibir órdenes de cualquier ranchero que se presente en el cuartel? Don Alejandro no es solamente un ranchero, y este no es un consejo legal, sino el de alguien que ha vivido aquí mucho tiempo y conoce muy bien a estos hombres. En ese caso pondré en práctica el plan que discutimos antes. Sargento, pida disculpas a don Alejandro por la tardanza y llévelo con las prisioneras, y hágalo bien. Sí, señor. ¿Qué pida yo disculpas a don Alejandro? Pero habla usted en serio, capitán. Ni aún explicándoselo tan claramente puede usted entenderlo. Claro que lo entiendo. Haga lo que le ordené. Sí, capitán. Ah, y que todos los blanceros vayan a sus barracas. Despeje el patio. Cabo Sánchez. Pase. Tengo un trabajo para usted, cabo. Siento mucho, don Alejandro, haberlo hecho esperar. Abra la puerta de la celda. Se lo dije al comandante. Le dije, comandante, no debe hacer esperar al señor de la vega. Así le dije, debe creerme. Yo... Es muy amable en venir a vernos, don Alejandro. Vine para saber lo que desean, lo que necesitan para hacer más llevadero su cautiverio. No necesitamos nada, don Alejandro. El comandante ha sido muy generoso con nosotros. A decir verdad, nunca esperé oír tan buenas noticias. Son casi tan buenas como las que yo les traigo. Nos trae buenas noticias, don Alejandro. He decidido escuchar a mi hijo Diego y seguir un sencillo plan que él tiene. Voy a pedir a un grupo de hacendados que asistan a una reunión secreta en mi hacienda hoy mismo. Esto podría ser el principio del fin de la tiranía. Eh, guardia. Los que están aquí representan a todos los hacendados de esta área. Yo les sugiero que sigan adelante, que hablen con los otros hacendados y los convenzan de que se unan a ustedes. Unidos todos pueden pedir la destitución de monasterio y el gobernador, el virrey y hasta el rey los escucharía. Perdónenme por llegar tarde, señores. Pero hay algo que deben escuchar. Repite lo que acabas de decirme. Es el licenciado Pino. El consejero del capitán les dijo a las mujeres que el comandante había capturado al señor Torres. Y lo tenía prisionero. Y les dijo también que el capitán le daría al señor Torres 50 latigazos. 50 latigazos si ellas se quejaban de sus malos tratos. Y por eso a usted le dijeron que el comandante las trataba muy bien. No puedo creer lo que acabo de oír. José, llévenlo al establo, que duerma un poco. Señores, esas pobres mujeres no tienen comida ni agua ni nada. Las tratan peor de lo que tratarían un perro. Me permito proponerles algo, señores. Sabemos lo que están pasando la señora y señorita Torres. Dos gentiles y respetables damas a quienes conocemos. No vamos a hacer nada. ¿Qué es lo que sugiere usted, don Alejandro? Sugiero lo único decente y honorable que puede hacerse. Que vayamos a pedir la libertad de esas indefensas mujeres en el acto y apoyemos nuestra demanda con la fuerza. Un momento, padre. Tú hablas de fuerza. ¿Pero qué fuerza vas a oponer al bastión del cuartel y a los soldados que lo guardan? Cuando te arrojan así el guante a la cara, no te detienes a medir tus armas. Se exponen a morir, ¿lo entienden? Siempre es mejor morir como un hombre que vivir como un cobarde. Escúchenme, estoy de acuerdo con don Alejandro. Ha llegado el momento de actuar y ha hablado bastante. Pero también tiene razón don Diego. ¿De qué nos serviría estrellar nuestras espadas contra las paredes del cuartel marchando como reces al matadero? Formulemos un plan. Hay que ser prudentes y no solo valerosos. No resultará fácil burlar la guardia del cuartel. El comandante ha mandado cerrar todas las puertas. No será difícil entrar. Yo fui admitido hoy. Sí, sí, ese puede ser el principio de un plan. Puede ser que le franquearan la entrada otra vez a don Alejandro. Eso es, y cuando abran las puertas entran ustedes. Sí, sí. Pero debemos tener cuidado para que el guardia no sospeche nuestro propósito antes de tiempo. Entonces, en cuanto oscurezca, iremos a la plaza. Todos por diferente camino y a diferente hora. No debe parecer algo planeado. Podremos entrar en la posada o esperar en nuestros carruajes. ¿Entendieron bien el plan? Esta noche, entonces. Esperen, señores. Permítanme decirles unas palabras. Un minuto de su tiempo es todo lo que deseo. Por favor, señores, se los suplico. Reconsideren esa decisión. Los guía solamente la pasión, no la lógica. Si ustedes asaltan el cuartel de esa manera, serán aniquilados. Se convertirán en rebeldes, en enemigos del rey. Y el comandante tal vez reciba una condecoración por su victoria. Caballeros, por favor, se los suplico, tengan paciencia. ¿Por qué ir a una muerte segura si con vida lograrán conquistar la libertad? Lo sé. Sé que tener paciencia no es fácil. Pero cosecharemos sus dulces frutos. Llegará el día en que hablemos de la paciencia, de la lógica y de sus dulces frutos. Pero por ahora, solo pienso en las pobres mujeres que están en esa inmunda cárcel. No, Diego. En mi corazón solo hay odio en este momento. Yo no podría dormir en mi cama esta noche, sabiendo que esas damas no tienen ni siquiera una cobija para taparse. Hemos perdido ya mucho tiempo. Señores, hay que poner en práctica nuestro plan. Disculpa, Diego. El plan será un éxito. Monasterio se llevará una sorpresa y le bajaremos a las prisioneras. Estaba fuera de la ventana oyendo y oí todo lo que tramaron mi capitán. Todo lo que dijeron. Pero, estúpido, debiste esperar más. Para estar seguro de los nombres de todos los que estaban. ¿Por qué no te esperaste que salieron? Tenía miedo de que me vieran, capitán. Está bien. Eso no tiene ahora importancia. Pero hay que preparar una trampa para cuando llegue. Sargento García. Sí, mi capitán. Toque de alarma. Preparados para un asalto por sorpresa al cuartel. Mi capitán. Sería indistinto preguntarle quién va a atacarnos. Y eso que le importe, imbécil. Haga lo que se le ordena. Sí, mi comandante. Vas a venir conmigo o tendré que irme solo. Pero no escucharás mis razones. No solo vas a la muerte, sino también todos los que van contigo. Así que has decidido quedarte. Por un momento esta noche, estuve a punto de conocer lo que siente un padre orgulloso de su hijo. Ven, tenemos poco tiempo. Solo hay algo que hacer. Me presentaré en el cuartel y haré que los soldados salgan a perseguirme. Con pocos hombres, Monasterio se mostrará más dispuesto a escuchar a mi padre. Y no habrá batalla. Adelante, y ve que Tornado esté listo. Y no habrá batalla. Sargento, ¿están los hombres debidamente ocultos? Sí, mi capitán. Eso creo. No le pregunto lo que cree. ¿Lo sabe o no? No, comandante. Los he buscado, pero no los he podido ver. ¿Me vio a mí cuando estaba oculto? ¿Cómo quiere verlos entonces si se han escondido? Con mis propios ojos no los he podido ver, capitán. Bueno, pues que permanezcan ocultos hasta que esos hombres hayan entrado al cuartel. Y se cierren las puertas tras ellos. ¿Lo han entendido todos? Oh, sí, comandante, sí. Siempre hay un tonto que se mueve antes de tiempo. Y echa a perder hasta la maniobra mejor planeada. Más vale que ese hombre no sea uno de ellos. Oh, no, comandante. He tomado una precaución especial. Dí instrucciones a cada hombre de no moverse hasta que los otros se muevan primero. Ah, bueno. Les está hablando el comandante. Esta es una orden y no deben desobedecerla. Permanezcan donde están. Sigan ocultos. No se muevan ni hagan ningún ruido hasta que yo personalmente les dé orden de atacar. ¿Han entendido? Pregunto que si han entendido. Mi capitán acaba de ordenarles que no hagan ruido. Bien, sargento. Recuerden que no deben salir de donde están. No importa lo que pase. No importa quién venga al cuartel a atacarnos. No importa lo que vean ni lo que oigan. No se muevan ni hagan ruido hasta que personalmente les dé orden de atacar. ¿Lo ha entendido usted bien, sargento? Respóndame. Sí, comandante. Silencio. ¿Acaso no ha oído mis órdenes, Chico? No. Las diez de la noche y sereno. Todo tranquilo. Escóndete. Escóndete. Acá, Ар tastatú. суку. Esc항. Asi Escóndete. Escóndete. Estir de la noche y cuando estánucht. Escóndete. Escoga. Escóndete. 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 Escúndete. Escóndete. Mis instrucciones Tire esa pistola, capitán Vamos, tírela Qué inesperado placer, comandante Nunca esperé encontrarlo solo Dale Pronto averiguará si estoy solo ¿Dónde están sus soldados, monasterio? No se preocupe, a su debido tiempo aparecerán ¡Lancaros al ataque! ¡Es una orden! Aquí está el zorro, captúrenlo Aquí está el zorro, al ataque, al ataque ¡Captúrenlo! Pronto lanceros, ¡ataquen! Disparen, que no escape, disparen Levante, imbécil Todos ustedes son unos estúpidos ¡A caballo, lanceros, a caballo! ¡Vamos tras él! ¡Abran las puertas! ¡Vamos a perseguir al zorro! ¡Alto! ¡Dejen las puertas cerradas! Pero, capitán, no podemos salir si están las puertas cerradas ¿No se da cuenta de lo que pretende el zorro? Él quiere que lo persigamos Que todos los lanceros vayan tras él Y así no habrá quien defienda al cuartel cuando esos rancheros lleguen ¿Usted estará aquí, capitán? Una muy brillante deducción Afortunadamente tengo un plan Tome a la mitad de los lanceros y vaya tras el zorro Pero no lo persiga muy lejos Luego de un rodeo para llegar a la plaza Tomando el camino más largo Cuando los rancheros ataquen el cuartel Se verán atrapados entre las dos tropas Y de ese modo no van a tener escapatoria Mi capitán, usted siempre piensa en todo Desde luego Tú, tú y tú, a caballo ¡Síganme! ¿Me buscabas, monasterio? Pues aquí estoy Las grandes primicias están en... Con esto es suficiente Regresemos Sargento García ¿Ustedes se llaman soldados? ¿Y le tienen miedo a un hombre? ¿Les da miedo también la oscuridad? No tenemos miedo de nada Entonces, ¿por qué regresan? ¡Cumplimos nuestras órdenes! Eso es solamente un pretexto Es usted un cerdo cobarde y gordo Que no puede alcanzarme Y tiene miedo de pelear Ya lo verá Ya lo verá usted, señor Zorro Le demostraré algún día Que yo no soy ningún puerco cobarde Y que no tengo miedo de pelear Yo soy solamente un puerco ¿Puerco? Lo reto a un duelo, sargento La única explicación es que ellos conocen el plan Tenemos que avisarles Ya sé que es tarde Pero debo ver al comandante Es urgente Está bien Abra las puertas Pero tenga mucho cuidado No deben sospechar nada Hasta que todos estén dentro El sargento García y sus hombres Ya deben de estar listos para atraparlos Y no quiero que ningún ranchero quede con vida Hay que matarlos por traidores a todos Habrá pronto Al ataque Salgan todos Es una emboscada Atrás Atrás Es una emboscada Saltejito, pato No se me escapará esta vez Don Alejandro Don Alejandro Vamos ¡Ajub Mazum! ¡Batiren la carroza! ¡Grado! ¡Vamos! ¡Ajubm Rece! ¡Hacer! ¡Hacer todos! ¡No lo dejen escapar! ¡No se hagan puro, espirote! ¡Dispare, estúpidos! ¡No lo dejen escapar! ¡Disparen, estúpidos! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Que no se escogen! ¡Hacer todos! ¡Captúrenlo! ¡A camallo, lanchero! ¡Abra las puertas! ¡No! ¡Espéren! ¡Espéren! ¿Y, comandante, podemos abrir las puertas? ¡Quítese de mi vista! ¡Sí, comandante! ¡Bueno, lanchero! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Disparen! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.